¿Qué pasa? Estamos aquí en un nuevo vídeo de SkinCloud, ya tengo mi PC Así que tenemos el cromita este aquí detrás y todo perfecto, podré editar mejor los vídeos Tampoco los he editado mucho, pero bueno, es que era otra palabra de darme problemas Tenemos un sorteo pendiente por ahí, que lo vamos a hacer a mitad de vídeo, ¿vale? Para así no entráis, sabéis el ganador y os piráis No, 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 lo pondré por mitad del vídeo, así os quedáis a verlo, coño Así no sabéis si sois los ganadores Bueno, si lo sabéis y te llega una oferta de intercambio, pero bueno Ya me entiendes, no mi niño Para depositar, clica al más Lo han puesto más grande, para que os lo enteréis El día de hoy tenemos 444 dólares Me apetecía ponerlo así, pues 4, ¿vale? Ya está, ponéis aquí en importe Si entiendes en la descripción es un 10% Al depositar de bonus, ¿entendéis, no? Entendéis, viste más de caja con los API Podéis parar con las skins, 4 de mínimo Y con las criptomonedas Aquí hay mucha gente que entra con las criptomonedas, eh Cuidadito Han puesto aquí bestsellers Son las mejores vendidas, ¿no? Pero claro, no sé a qué se refiere Son las cajas que más compran en SkinCraft Bueno, sí, las más vendidas de la página Entonces son las que más compran Pues vamos a abrirlas Si las compran es por algo, ¿no? 3 euros, quitamos el volumen Y nos quedamos sordos Aún sigue el evento este de los gatos Que debe ser el que más puntos he conseguido, la verdad Nos toca aquí el póker Dentro de 20 años, ¿no? Bueno, cuando era jovencito, ¿no? Mejor dicho A ver la gente, que la gente es muy lista Y se va a las cajas que dan profit La camarita la tengo mal puesta Ojo, me toca aquí a Mostopapi 0,44 Esta sí que es estampada, ¿eh? Bueno, se ve bien, ¿no? De brillito y tal ¿Ve a subirme un poco el brillo del foco? Ahí, ahí, está bien ¿Me toca otro retrasado de estos, tú? 0,44 Última Atención, lo nuevo que han puesto en el skin graph Esto me gusta mucho, ¿eh? Tenemos 6 dólares En skins Más esto Y en efectivo Me gusta mucho este cambio que han puesto Me gusta mucho Porque si no, tenías que ir a tu perfil Y revisarlo Y hacer cálculos Mejores drops conseguidos Aquí me va a tocar la Nevermore Está clarísimo Strange Love Caja Esta no era del evento de San Valentín ¿Qué coño hace aquí? No sé, igual me estoy liando, ¿eh? Eh, dame algo Es todo rojo, de corazones No, muertos Muertos vas a acabar tú, chaval Como que te pego un puñetazo 3 euros Esta caja no me ha convencido, ¿eh? A ver esta Cociquéis Dame algo bueno, mi niño Nos puede tocar un cuchillo, pero 0,0002 No está mal, ¿eh? Vale, pensé que se pasaba la boom 3 euros Hostia Eso, un 0,002 Imposible Y esta también ¿Qué caja de mierda es esta? ¿Por qué abre la gente esta caja? La chatterbox 6 euros 10 Y la Silver Bull esta Ya sabéis cómo va Un 85% Tenemos un 15 de ganar La abro porque, mira Ahí vamos a abrir todas las veseles estas Pero un 15% No me toca un cuchillo La vida Ahí aparece Ahí aparece Ahí aparece The Tour Madre mía, chicos Estamos estampando bastante Si echáis cálculos aquí Ultraviolet Yo creo que es la mejor de todas Vamos a ver Vamos a ver Un cuchillo, por favor Esta caja Esta caja es una mierda 9 euros Ultraviolet Voy a abrir otra Pero ya veis el porcentaje que tenemos Muy poco Un 10 O sea, es peor que la otra Pero bueno Aquí al menos se toca Pásate, pásate, pásate 2 euros Bestsellers Me podéis comer un poco los cojones Voy a abrir a mi gusto Una hiperbestia 23 euros Puf, el día de hoy Me da a mí que nos vamos a ir sin nada Joder Hostia Hiperbestia En World War No está mal, eh 25 Vamos a crear una batalla A ver si hay alguna Eso es otra cosa Ojo, 91 euros Me meto el tirón Vamos, eh Aquí se decide el vídeo Todo así mobs Una de 4 Vale 76 euros Ojo, meneo gordo, eh Meneo gordo Está llorando Ojo que recupera el tío Ha recuperado bastante, eh Buuuh ¿Qué está pasando? Dios mío Me va a llevar muchísimo dinero, eh Lo voy ganando por 20 euros Ojo, gastatrac Ojo, gastatrac Le he ganado Le he ganado, eh Si no soy retrasado, le he ganado Duplicamos Más 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 Que duplicar Oh my god Let's fucking go Vaya humilladita Te ha caído, chaval La wildfire Esta de él Para mí ¿Qué más me ha tocado pepino? La simov La hiperbestia Esta simov Me ha dado la vida ¿Qué tal? Podéis ver aquí los detalles Del propósito Si hay aquí algún hacker Pues puede ver todo, eh Vale, vale Contento, eh Contento ¿Me veis contento? Lo estoy Lo estoy Y le voy a ganar otra vez Y le voy a ganar otra vez Que cabrón Que cabrón He perdido ahí 70 euros, eh Ay, Dios Rápido No No, hombre No, quería entrar yo Quería entrar yo, joder Qué pedazo de batalla Tenía que haber entrado, tío Vendió todo tan rápido y no me ha dado tiempo, tío Juro que son amigos Porque es imposible que te entren tan rápido Las cosas, 20 euros Joder, joder, hoy la gente sí que está atenta Hoy la gente quiere movida Pues voy a crear yo una Topatel, con dos cojones 200 pavos, ¿entrar? ¿Entrar aquí, hombre? ¿Entrar si tenéis cojones? Os humillo, os humillo Por favor ¡Guantes! Vale, 90 euritos Vale, vale Hemos ganado 100 euros, muy bien, eh Oye, qué guantes, eh, más épicos ¿Quién está ganando aquí? El que gane se lleva muchísimo dinero, eh Muchísimo, ojo a la última Va a ganar el del medio, ¿no? Se ha reído de todos Así, mof, cosas ¿Estás llorando? Madre mía, ¿cuánto dinero hay aquí? 700 euros 700 euros Impresionante todo lo que se acaba de llevar este tío Un inventario entero Oye, yo quiero pillar una batalla de esas, eh De muchísimo dinero Topatel, quiere otra Quiere otra el tío Quiere otra que te vendo aquí todo, eh Te vendo esto Te vendo tu arma Te vendo tu arma Entro a tu batalla Y te vuelvo a ganar ¿Eso es mierda? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Lo está poniendo ahí arriba? ¡Gano yo! 50% Let's go Esto ya lo expliqué como iba Yo soy del 1 al 50.000 Y este es del 50.000 1 al 100.000 Y ha tocado el 20.300 O sea Es lotería totalmente ¡Bien! ¡Bien! ¡Coño, bien! Let's go Me he quedado sin dinero, eh 8 euros El tío está picado No voy a entrar más aquí Aunque bueno, me tienta, eh 700 hemos duplicado, chavales Me ha gustado el día de hoy Las cajas, eh Hostia Ha sido el día más entretenido de cajas Uf, me noto O sea, estoy como alterado, eh En este momento Vamos a hacer el primer upgrade De 22 euros Ya que hemos ganado tanto Vamos a hacer esto, chavales Un knight Si me lo da Lo saco para vosotros Patina a muerte 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 Eres mala Mala Como, como, como Dios Mala 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 Otro A ver Ya van 50 euros, eh Tampoco nos flipemos Frena, 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 frena Me la va a hacer otra vez Hostia Chavales, lo he intentado, eh Lo he intentado, lo juro A ver Esta me la tiene que dar, eh 55% Acaba de tocar a la derecha Repite Frena, frena, frena Buah, se pasa, eh Se pasa, gente Me cago en la puta que parió Me la está liando, que flipas ¿Cuánto hayamos perdido? Ciento y pico Me hago aquí lugar de mi puta vida, eh O sea A mí me metí a los cojones La verdad Yo estoy, yo estoy flipado Estoy, estoy mal de la cabeza Te meto aquí en un grade En tu puta cara y tu millo Marro el faith Ay, mi madre, cuánto vale 54 Pero, pero, pero bueno, pero bueno Por favor Este me gusta 56% Acaba de tocar a la izquierda del todo Un grade de 600 Nos volvemos locos 1000 euros Vale esa mierda Va bien Let's go, coño Por fin Ya va perdiendo lo más grande Hostia Me lo saco pa' mí, eh Pa' mi pechito Pa' mi pechito Pero sabes que nada me acordaba Sorteo Wolf Knight Gracias por depositar Usando mi link El arma es tuya Que es esta de aquí Tiene sus pegatines y tal Vale 60 euros, 70, eh Así que no te quejes campeón Eh, para entrar en el sorteo Pues No hay sorteo activo, vale Pero Siguiente vídeo sin que lo sacaré Aunque depositéis Un eurito en el link Ya me salís como depositantes Sorteo a todos Elijo uno Y armita pa' ti mi niño Y ya está Muy fácil Link en la descripción Coño Deposita Hostia Y sígueme en Instagram también Hostia Que estoy subiendo cositas Sígueme Voy a revisarlo Que no me siga No hay armita Venga, hombre Por Dios Y este bicho me lo saco Retirar Lo vemos dentro del juego Y despedimos el vídeo Nos vemos ahora Bueno, lo aceptamos Habrá que aceptarlo ¿Qué? CeseMoney No sé qué Bueno Esa página no la conozco Venga, aceptamos el cuchillito Es fase 1, ¿no? Debería ser Aunque puede ser cualquiera, eh Puede ser cualquier fase, chicos Vale, atención ¿Qué es esto? Es negro Es negro entero, eh Los vice Claro, aquí los tenéis Hostia Me los voy a poner Me los voy a poner con este pepino Y quedan guapísimos, ¿no? Eh, nada Pues un cuchillo negro ¿Qué quieres que os diga? Eh, me esperaba mucho verde Viendo la suerte que teníamos últimamente Pero bueno Hasta aquí el vídeo, chavales Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Adiós, coño Deja un like Adiós, coño Adiós, adiós, adiós